El Instituto Nacional de Estadística, INE, con el apoyo del Programa Empleo Juvenil del Ministerio de Economía, financiado por la Unión Europea, presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, NI 3-2016, donde se conoce la situación del mercado laboral en el país. La temática de la NI abarca el mercado laboral, vivienda, datos demográficos, ingresos y educación, entre otros. El trabajo de capo se realizó en noviembre a diciembre del 2016. Los indicadores revelan que la población de edad de trabajar es de 11.1 millones de personas, población económicamente activa 6.8 millones de personas, además la tasa global de participación es de un 60.9% y la tasa específica de ocupación un 97.6%. La encuesta resaltó que la tasa de desempleo es de 2.4%, tomando en cuenta los resultados de la NI 1 y de la NI 2, demostrando que la tasa de desempleo anual es del 2.7%. En la boleta utilizada por el NI para recopilar los datos, incluye una serie de preguntas las cuales integran el módulo de juventud. Este módulo obtiene datos como el primer lugar de trabajo, formas de buscar una oportunidad laboral, asistencias de cursos de capacitación, uso de internet, entre otros. Las instituciones relacionadas tienen planificado realizar más encuestas de este tipo en 2017, debido a la importancia que el país necesita actualizar datos de empleo. Para DCA TV informó Noe Pérez.